¡Suscríbete al canal! Teníamos que hacer un trabajo muy prolijo acá en casa, y por suerte lo supimos aprovechar con nuestras virtudes, y bueno, por suerte pudimos tener los tres puntos. La tarde redonda, le ganaron a uno de los grandes del país, muy buena cantidad de espectadores, y ustedes jugando bien, por fin ganan en este torneo que les hacía falta para sumar. Sí, la verdad que sí, nos hacía falta, sumamos solo en el primer partido tres puntos, y la verdad que nos venía costando, pero bueno, acá en casa estamos invictos. Eso es muy importante y tenemos que seguir así. Por el esfuerzo, la garra, la voluntad que le pone SoySos, la figura activa del partido, felicidades. Bueno, muchas gracias, déjame mandarle un beso a todos los niños en este día, en especial a mi hijo que está acá en casa, que está medio con fiebre, así que no pudo venir, pero le mando un beso para él. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro.